del espacio del periodista Samuel Rua. ¿Cómo estás Samuel? Muy buenos días, bienvenidos muchachos, este, ya vi que están de vacaciones, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, este. ¿Vacaciones de qué? Están de vacaciones de Jonathan. Están descansando de Jonathan. Están, ahí están en las paradisíacas playas del río Santiago, allá, casi, allá por por donde desemboca el río Santiago. Donde desemboca el río Santiago y bueno, están descansando de de mi querido Jonathan, así que un saludo a Jonathan para que disfrute de sus vacaciones, así que, pues bueno, ¿Cómo? ¿Cómo ves? Oye, Samuel, hay mucho que platicar. Mucho. Se nos van llegando las fechas, se nos van acercando los tiempos, y esto se va poniendo pues cada vez más interesante. Primero, cerrar con lo que nos platicaba la periodista Vero Méndez de W Radio, quien ha cubierto el Senado durante años, décadas, y nos decía, hay una situación que nunca habíamos visto. Esto de que la presidenta de Morena, por cierto, Ana Lilia Rivera Rivera, esté censurando al resto de los senadores, ¿Qué te dices, Samuel? Otra señal del de de la dictadura que quieren y que quieren implementar Morena, esto es muy grave, a ver, nosotros, nuestro sistema político, y lo marca la constitución, es un sistema federal, basado en la división de poderes. Sí. Es la el poder legislativo, el poder ejecutivo, y el poder judicial, ¿No? Nunca antes, o bueno, de manera tan abierta, como hoy, en la historia de México, se había atentado contra este principio democrático plasmado en la constitución del 57 y en la constitución de 1917. Creo que históricamente se ha peleado desde el siglo XIX, desde el México convulso de post independiente, se había pugnado por una, por un México en una división de poderes, más allá de las pugnas entre liberales y conservadores, parafraseando al presidente de la república, porque le gusta mucho la historia, pero la historia a modo. Eh, pero hay que decirlo, eh, Antonio López de Santa Ana, y voy a evocar porque cada, cada siglo, en los últimos 300 años, a México no le ha ido bien con un López. O sea, en el siglo XIX. Ya está dictamen. Con Antonio López de Santa Ana, no, fue el gran seductor de la patria. Graben esto para las próximas generaciones, cuando llegue este candidato. Así es. Así es. Digo, a ver, eh, nunca nos ha ido bien con un López. El siglo XIX, con Antonio López de Santa Ana, el gran seductor de la patria, primero, este, el gran defensor de la democracia, del, 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 de la patria. Eh, y bueno, eh, después se convirtió en, en el gran dictador, la, la línea entre, eh, entre ser demócrata y ser dictador es muy delgada. Es, eh, como aquel del, que es genio y que raspa la locura, ¿no? Eh, y al presidente, pues, yo creo que le está pasando lo mismo, ¿no? Y digo, le pasó lo mismo al presidente López, López, eh, Antonio López de Santa Ana, después del presidente López Portillo, este, una crisis, y pues, a, a pesar de que nos heredó la ley López, pues, yo creo que más ahí es más recordado por los temas de corrupción. Sí, claro. Por la debacle económica que la llegamos a sufrir hasta el 94. Y el autoritarismo. Y el autoritarismo. Hablamos de los López. El autoritarismo, y es más recordado por haberse casado con una estrella del cine de ficheras, ¿no? Este, sí, sí, por cierto, muy guapa la ciudad de Sasha Montenegro, pero, eh, el, pero más allá, es recordado por el desastre económico, por el autoritarismo que tuvo, y, eh, hoy lo estamos viendo, ¿no? Y creo que lo que está haciendo la señora Ana Lidia en el Senado es atentar contra la, la soberanía, la división de poderes, es un reflejo más de lo que se da en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador, eh, en su dinámica o en su política de atentar contra quienes aquellos no piensen, no piensen igual que él, pues yo creo que es más que un claro ejemplo de los riesgos que está viviendo México hoy, hoy en día. Pero es miedo, Samuel, a ver, porque. Es un miedo. Si ellos están convencidos de que son la opción favorita de los ciudadanos, de los mexicanos, para el próximo proceso electoral, ¿por qué hacer campaña en el Senado? ¿Y por qué censurar en el Senado? Porque al final de cuentas obviamente los temas que han querido frenar son estos de que están matando candidatos del tema de la niña Camila, es decir, temas relacionados con las cosas negativas que suceden en este país. ¿Cuáles negativas? ¿Cuáles negativas? Es la realidad, es la realidad. A ver, es la realidad. Dice Andrés Manuel López Obrador que es cosa de discurso, de narrativa. No, no, narrativa madres. A ver, muy claro, lo que está pasando es curarse en salud de que ese poder mediático que el presidente ofreció, o que la presidencia de un solo hombre, o la presidencia imperial guinda que hoy estamos teniendo, que es una imitación burda del viejo PRI, porque pues el PRI a lo mejor si era, si, 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 a lo mejor. Fue una parte de la misma estrategia, de ocultar todo, de que no se vea, de que no se diga. Sí robaban, pero repartían, diría el clásico, ¿no? Este, sí robaban, pero te dejaban tener, este, expresiones. Sí robaban, pero no eran tan gandallas, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que tenemos un poder mediático del presidente endosado a un partido que no es capaz, el presidente no es capaz ni de proteger a los suyos. Sí, ya lo vimos con la candidata a la alcaldía de Zelaya. Ya lo vimos, ya lo vimos, pero es parte de lo que está cosechando el presidente López Obrador, de que se dejó un país en que se ha privilegiado los abrazos a los delincuentes y los madrazos a los ciudadanos. Ya los empresarios. Ahora dime una cosa, esta esta versión que dice el presidente es que es cuestión de narrativa de la oposición, no es una realidad. No, no, no. ¿Qué se está viendo, por ejemplo, de la huasteca? Porque hay un amago incluso de generar esta figura de las guardias civiles comunitarias armadas en la huasteca potosina. Es muy buena iniciativa el liceo Guzmán Michel, pero y con todo el respeto. Pero ¿a qué obedeces, Samuel? ¿Qué nos dice de lo que se está viviendo? Tamasopo, Tamasopo, Cárdenas. La semana pasada cinco cuerpos aparecen afuera de la presidencia y pues no vaya a decir, no vaya, no vaya a salir mi querido Miguel Galleros a quien le mando un saludo. Es una narrativa que va a decir que se le cayeron a los de la funeraria, ¿no? Y se le cayeron ahí como el tema del petardo en Tamasopo. Entonces, creo que el... Ayer nos dijo el general Guzmán en este espacio, le preguntamos esto de Tamasopo y le decíamos, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y nos dijo, desplazamiento de grupos colectivos. A ver, es una movilización y es una disputa por un territorio clave, Cárdenas, Alaquines, Ciudad del Maíz, Tamasopo. Son territorios clave, Rayón, Rayón después de las cinco, seis de la tarde y toque de quera. Y te lo dice la gente de ahí, digo, es peligroso y ahorita mucha gente, le pones a la gente que vive en Piniguán o en Lagunillas, no recibieron tanto turismo como ahorita, porque es un corredor muy bonito que te puedes meter Rayón, Lagunillas, Piniguán y sales a Arroyo Seco, a la carretera a Querétaro, digo, a Jalpan. No lo pudieron hacer, ¿por qué? Porque ya esa esa carretera ya no domina el Estado de Derecho, es un reflejo del México real. Uy. Pero, pero, estamos viendo que esto de las guardias comunitarias, lo que hizo el licenciado Guzmán Michel, yo lo aprecio mucho, lo respeto mucho, aparte de que es una, es un referente de ahí, de la voz de los campesinos de la lucha social, pero pues es, se antoja una utopía, pero también puede ser una realidad, porque porque el tema de Vicente Guerrero, donde se genera el epicentro, hace días a un amigo le sacaron un susto, pues le, 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 digo, digo como aquel chiste por, este, por qué, por qué corrió a mi general, porque volar no pude, hijo de la mañana, este, así le pasa, las corretizas son muy comunes en el tramo entre Tamazopo y Vicente Guerrero. Es decir, esto de, de decir vamos a crear una guardia civil, comunitaria, armada, obedece a una realidad, a esa realidad que de pronto el gobierno federal no quiere ver. Las instancias de gobierno no quieren ver, digo, el tema es, la gente se está cansando, la gente está harta, la, la gente, es a lo que Morena le tiene miedo, o sea, es a lo que ya Morena le está teniendo, este, temor, porque en la, en la ciudad, en puntos de, donde no hay gobernabilidad, donde no hay seguridad, donde no hay el peso del estado, es muy claro, Erika. Tenemos que hacer una pausa, Samuel, pero vamos a regresar para platicar de, y qué está pasando en el resto de las opciones. Hay renuncias en Movimiento Ciudadano, y no, no de aquellos que, porque luego el argumento es, no les tocó candidatura y por eso se enojaron, ¿no? De quienes han figurado como candidatos en Movimiento Ciudadano, y que hoy dicen, ya no quiero saber nada de este partido político. Platicamos de ello. Al regresar, estamos con el periodista Samuel Roa, compartiendo con nosotros enseguida. Regresamos. Estamos en el espacio del periodista Samuel Roa en Alta Vox, y ya adelantábamos antes de la pausa, Samuel. Dime. Pues la situación que se está viendo con un Morena, un Morena autoritario, un Morena que se muestra un tanto desesperado por lo que está sucediendo en el Senado de la República, queriendo acallar todas las críticas y que ahí no se toquen los temas que puedan incomodar al presidente. Y siempre que pasa esto, preguntamos si la oposición, bueno, pues en el caso del Movimiento Ciudadano, que se ha vendido como este nuevo proyecto, con este proyecto distinto a los que ya existían, está enfrentando. La nueva política, perdón que te interrumpa. La nueva política, está enfrentando problemáticas fuertes. Habían logrado captar, ¿cómo lo decimos?, talentos locales, ¿no? A ver, en el caso de San Luis Potosí, Marbel y Constanzo, en el caso de otras entidades de igual forma, han ido a reclutar liderazgos que ya existían. Y, pues entre ellos, reclutaron a Sofía Yunes, esta influencer, que ha ganado pues un buen posicionamiento, que la consideraron como candidata a diputada local en Veracruz. Y bueno, pues resulta que les dice que sí, ya estaba en la candidatura, ya estaba ahí muy puesta la campaña y de pronto les dice, ¿saben qué? No son lo que esperaba. Subió este video en las redes sociales, donde anuncia no solo su salida y su alejamiento de Movimiento Ciudadano, sino que además lo califica como un partido que ya no representa lo que prometía. Así lo dijo ella. A ver, hace unos días en mi plataforma de equis, hice una publicación y a raíz de esa publicación se me ha cuestionado sobre mi candidatura y se me ha cuestionado sobre mi permanencia en Movimiento Ciudadano y hoy quiero compartirles que he decidido renunciar a Movimiento Ciudadano y emprender un nuevo camino. Y la decisión la he tomado porque Movimiento Ciudadano ya no tiene un proyecto propio, porque Movimiento Ciudadano se puso al servicio de un gobierno y se volvió un partido Esquirol de Morena y yo no me pienso prestar a ello. Yo creí en el proyecto, creí en sus dirigentes y me han decepcionado mucho y no solo a mí, sino a los ciudadanos que pensábamos que estábamos en un proyecto que podían representar a Veracruz, que podía defender nuestras causas, pero hoy me doy cuenta que Movimiento Ciudadano no representa ni a las juventudes, no nos representa ni a las mujeres y mucho menos representa una nueva política. Por eso tomé la decisión de dejar el proyecto de Movimiento Ciudadano. Así lo anuncia Sofía Yúñez y me parece contundente esta frase cuando dice yo creí en el proyecto, creí en sus dirigentes y me han decepcionado mucho, no solo a mí, sino a los ciudadanos. No, a mí también ya me enojo con Movimiento Ciudadano, ¿eh? ¿Qué está pasando a Movimiento Ciudadano? Este, yo creo que esta situación es el reflejo de, de lo que, ahí está, un partido esquirol de Morena, efectivamente, MC, está bajo el cacicazgo de una sola figura, que es Dante, creo que no ha generado los cuadros ciudadanos suficientes, se ha convertido en el Movimiento Reciclador, por excelencia, ahí está Sandra Cuevas, en la Ciudad de México, en otros estados, pues han ido a, bueno, aquí reciclaron casi todo, todo el El PAN y el PRI. El FUA, el Frente Unido contra Azuara, este, todos, este, creo que en Nuevo León, pues velo, es, Nuevo León es donde está la la única, pues, fuerza, ¿no? Entre comillas, y creo que ahí la coalición le va a poner una arrastrada a Movimiento Ciudadano fuera de Monterrey. ¿Y en Jalisco? En Jalisco, pues, va a haber mucho voto diferenciado, ¿no? Digo, por eso, Claudio Sheinbaum y Maynes y Xochitl están peleando mucho ahí, ¿no? Pero creo que Movimiento Ciudadano sí está fallando y, pues, ahí está, digo, ahí, digo, es, es, es un reflejo de lo que está existiendo al interior del MC. Aquí lo vemos, Marco Gama pudiera haber ido en caballo de Hacienda al Senado y hubiera sido una, una opción competitiva. Dante no le, no le da la, no le permite ir en las pluris, como muchos. Luego, pues, creo que lo, 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 lo deja viniendo a la local, le permite tener esta opción de la local, donde va a ser, pues, un, un importante actor de debate. Imagínate, ese congreso local, vas a tener a Héctor Serrano, vas a tener a Marco Gama, este, ay, ¿cómo se llama? No, no, la del PAN, pues, bueno, ella no, ella llega, ella llega por, por, este, por la del Puebla, este, pero, o sea, vas a tener con todos sus asegúnes, a Sara Rocha, eh, eh, ¿quién más de los pluris que van? Eh. Pero incluso en Jalisco, eh, esta parte que decíamos, ¿no? Que es una de las más peleadas por el nivel poblacional y además porque, a ver, se ha tenido, eh, hay una buena posibilidad porque Movimiento Ciudadano ha llegado, pero ahí vemos al candidato de Movimiento Ciudadano ya más cercano a Xochitl que a Maides. Sí. Y hemos escuchado a la gente y a quienes lograron impulsar a Movimiento Ciudadano en Jalisco decir, pues, prefiero con Xochitl porque Maides no significa nada para. A ver, Maides va a ser un, va a ser un papel, este, va a transitar para ser, este, testimonial. Para decir, yo sembré las bases de, o senté las bases de lo que viene de, en el 2030 con Colosio, ¿no? Porque sí, Movimiento Ciudadano, pues, tiene la, tiene la oportunidad histórica de ser el relevo generacional. Pero, creo que en estas elecciones, eh, el voto útil, el voto de miedo, el voto en contra de Morena, va a ser, es lo que va a sacar a la gente a votar. Por eso, no sé si estamos, hace días estábamos viendo un análisis de, de algunos, algunas estadísticas. Sí. Por ejemplo, Veracruz es casi un hecho que lo van a perder. Después de la madrina que le pegaron a Rocío Nale, en las abuchadas que ya se están volviendo muy común. En Morelos, en donde hay un desgobierno por parte de Coctemo Blanco, que es, pues, es aliado de Morena. Puebla, está muy competitivo. Ciudad de México, no levanta clara, brugada y cayendo cada día las encuestas. Eh, aquí se está generando un efecto Xochitl, que, híjole, va a beneficiar a más de uno dentro de la coalición, y les va a permitir, este, tener una opción competitiva en el próximo dos de junio, ¿no? Y creo que esto, que le está pasando a Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano, en algunos municipios, por ejemplo, aquí, no pinta más allá del cinco o seis por ciento, ¿no? De la elección, en la elección municipal. Claro. En el tema de Ciudad Valles, es casi un hecho que Rómulo Garza está avanzando, y puede llegar a tener el segundo lugar. Uy. En la elección, digo, afortunadamente, el farsante que está encabezando la coalición, el farsante, el estafador emocional, que se llama José Luis Romero Calzada, eh, está cayendo, eh, sigue cayendo. Pero ahí, otra vez, decisiones equivocadas de un partido, una coalición, y le abren la puerta a otros. Claro, o sea, digo. No es forzosamente que tengamos mejores opciones, es que se están equivocando, pues. Y la, y la, y la cuestión es que, por ejemplo, en el país vas a ver un tema interesante, porque en el país va a haber ocho candidatos. Ocho candidatos, sí, este. Y tenemos dos municipios en San Luis que no tiene ni un solo candidato. Sí, Ciudad del Maíz, porque nadie quiere ser candidato de Ciudad del Maíz. Este, ni, ni, bueno, sí, Lolita, que va a ser, va a ser la alcaldesa, ella va sola, va al estilo López Portillo, ¿no? Este, va a ir sola a las urnas, digo, prácticamente, el, el del PAN va a ser testimonial y todo, todo lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de los acuerdos de, 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 pues, imagínate, la Ciudad del Maíz va a llegar de diputada pluri, este, pues, tiene que entregar la plaza, ¿no? O sea, en términos de delincuencia organizada. Este, creo que esta, esta cuestión, ahí sí lo vamos a estar viendo, digo, hay dos municipios que eso es mala señal para un proceso electoral. Vemos que no hay una eficiente interacción del CEPAC, eh, una ausente INE, eh, con su titular más entregado a la soberbia y creyéndose Dios, Balosel Jais Puro, eh, y, y, pues, una autoridad, y una autoridad institucional que no ha terminado de, de, de poner de acuerdo a los partidos para que, eh, y puedan transitar en este proceso electoral. Ahora, eh, el asesinato de Gisela Gaitán, esta candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, ¿cómo pone el escenario para San Luis Potosí? Porque, a ver, sí ya se habían presentado asesinatos, sí ya se habían presentado atentados en contra de alcaldes, en contra de regidores que ya están en funciones, en contra de candidatos y aspirantes, etcétera, pero una candidata que durante la mañana, bueno, al mediodía, porque fue a la una de la tarde, dice, ya solicité mecanismos de seguridad para poder arrancar este proceso electoral, pero vamos a ser pacientes por lo pronto y iniciamos las actividades, ¿y qué es asesinada en su primer evento de campaña? Pues, obviamente, sí enciende en foco de alerta, y luego por la cercanía, ¿no? Guanajuato, San Luis Potosí, estamos aquí a la vueltecita. ¿Qué es lo que representa y qué factor está jugando hoy en la elección para San Luis Potosí, que además, pues, por este desfase que hicieron los diputados del calendario electoral, vamos a estar iniciando hasta el 20 de abril, es decir, nosotros ya estamos viendo una película de lo que está sucediendo en el país, de los riesgos que se corren, nosotros vamos a ir a campañas. Entonces, ¿qué es lo que representa, Samuel? Yo creo que representa mucho, digo, y esto al llegar al 20 de abril, tanto las instituciones electorales como el gobierno, a ver, pero ¿qué necesidad de pedir seguridad, qué necesidad de muchas cosas, cuando se debería tener un país de respeto a las instituciones? Claro. Se debería tener un país en donde no se abrace a la delincuencia. En donde todos estuviéramos seguros, justamente esta mañana nos han hecho llegar un comentario en nuestra transmisión en vivo en Facebook de Global Media, en donde nos decían que no están de acuerdo con que se les dé seguridad a los candidatos, y si yo no estoy de acuerdo en que se les dé, a nosotros nadie nos cuida, a ellos siempre más bien tendría que ser generalizado, y en eso estamos totalmente de acuerdo. A ver, si viviéramos en un país de leyes, en un país de orden, en un país de gobernabilidad, pues seguramente no sería necesario el dar seguridad exclusiva a ciertas personas y a ciertos perfiles, porque todos estaríamos tranquilos. El asunto es que aquí nadie está salvo. Porque eso no es una realidad. Digo, a ver, porque de una u otra manera, a ver, debe de haber, debe de haber, se debe de privilegiar el Estado de Derecho. Toda sociedad, y esto es a través de la historia de la humanidad, si no se respetan las reglas, no se van a respetar. Digo, ahorita estamos crucificando más a un pobre chavo que se puso pedo y le metió la madre. Hablando en términos que, y no estamos crucificando a los hijos del presidente, que hoy son los nuevos millonarios, que el dinero que se tenía que haber dedicado a combatir las enfermedades, a los niños con cáncer están muriendo. ¿Por qué? Porque el dinero se destinó a los negocios de los hijos del presidente. Pero luego dicen, no, pero en los gobiernos pristas les inyectaban agua. Pues sí, y nos indignamos por eso. ¿Cómo es posible que llegue otro gobierno y los dejen desamparo? El pasado es su historia, el presente es vida, el futuro es imaginación. A ver, vamos a vivir el presente. Sí, vamos a conocer. Además, no fue Morena quien fue de los principales críticos por aquel entonces de decir, ¿cómo es posible? Miren cómo los engañaron, cómo los pusieron en riesgo. Y hoy los dejan sin medicinas. Pero es una narrativa, es una narrativa cruel y es una narrativa que nada más se usa para que hágase la voluntad de Dios en los güeyes de mi compadre, ¿no? A ver, aquí están crucificando un pobre niño. Digo, un pobre chavo, digo, no pobre, el cabrón también se pasó de lanza, ¿no? Pone en jaque a su mamá. Un momento, pero si le dan vuelta, ¿quién no tiene esos arranques? ¿Quién no tiene un hijo que a veces se le sube lo prepo? O sea, digo, pues es parte de... Yo prefiero que... ¿Pero es un tema de seguridad nacional para llevarlo al Senado? A ver, no, no, a ver, eso sí es una jalada. Lo que hicieron los de Morena, ¿por qué no van y piden que se investigue lo del Tren Maya, lo de la ausencia de medicinas y de medicamentos en los hospitales, en donde la gente se está muriendo? ¿Por qué no piden que se arregle lo de Campeche, en donde tiene una gobernadora que está loca y está atentando contra la seguridad de los ciudadanos? ¿Por qué no dicen o por qué no critican las monarquías que se están dando en el partido de Morena, no? ¿Por qué no genera la anarquía que hay en Guerrero, en donde Félix Salgado ha generado un desmadre y se ha acabado a Guerrero, no? Entonces, ¿por qué eso no? ¿Por qué, a ver, por qué usas de cortina de humo y no soy de derecha, como diría mi amigo Leonel Cerrato, ni soy de ultraderecha, como diría mi amigo Leonel Cerrato, este, me dice fan de mi ley? Creo que no, aquí es un tema de realidad. La realidad ya alcanzó a Morena. Si ellos lo hubieran cumplido a la gente al cien por ciento y tuviéramos un sistema médico como Dinamarca, una seguridad en donde pudiéramos transitar sin problemas y no con el miedo de que nos ejecuten, que nos corretíen, que nos pongan una madrina, a ver, a los ciudadanos, a los delincuentes abrazos y a los ciudadanos madrazos. O sea, digo. Si de pronto pareciera que esa es la política en este país. A ver, no, esa es la política desde el dos mil dieciocho, perdóname mi querida. Ya te mencioniste, pero ya se nos acabó el tiempo. Ya nos vamos. Saludos al jefe urbano que nos está mandando mensaje. ¿Quién más? A ver, saludos a quién más. Ah, Chuy. ¿Quién más nos dijo que le saludaras, que te escucha? Vero Vear, que luego no pasa la síntesis bien. Y si no, si no lo saludamos. Mi querida Verito. Verito Vear, sí, dile que ya me quiera. ¿Quién más? Un saludo al Jonathan que anda disfrutando de los paradisíacas playas de allá de la Sierra de Álvarez. Ah, no, allá no hay sierra. Ni siquiera se debe haber despertado el querido Jonathan. Vámonos, Samuel, muchas gracias. Vámonos, mañana escuchen, mañana escúchenos en el 89.3 de Pasión por la Radio, mañana sábado, de 12 a 2, y ahí vamos a estar. Gracias, Erika, por venir, por estar con nosotros. Este. Edson. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Samuel. Gracias. Muy conocida. Ah, un saludo. A ver si, ya me voy a ver porque iba a desayunar los enchiladas, a ver si nos invita el amigo Chávez. Me esperemos. No, hombre, ese me me dejó plantado. Vámonos. Oye, felicidades. Felicidades a mi querido Carlitos Torres, que fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños el altísimo el pasado martes. Felicidades, que cumpla muchos años más. Salud y sabiduría, mi querido Carlitos. Gracias, Samuel. Muy buenos días. Samuel Roa, platicando con nosotros.